¡Hola! Bienvenidos al mundo de Meri. Chicas y chicos, estoy realmente emocionada, estoy in love. Aquí vemos a Hande Erzer, que está en pleno rodaje de Senkan Kapimi, segunda temporada. Vestido chulísimo y está rodeada de fans. Aquí por otro lado tenemos a Keren Bursin, también posando con fans. ¡Guau, guau! Pero esto no es lo más importante, chicos y chicas. Que están rodando Senkan Kapimi es evidente, que ayer noche tuvieron rodaje también, pero que fueron pillados, pilladísimos y ahora os lo voy a mostrar. Aquí tenemos, leyendo el guión de Senkan Kapimi, segunda temporada. Pero deciros que están fuera de rodaje, en este momento no están rodando. Sé que hay muchos y muchas que querían ver este momento, Keren Hande Erzer, beso. Y nos lo han dado. Anoche nos lo dieron, rodándose en Senkan Kapimi, segunda temporada, pero estaban de descanso. Y aquí tenemos el beso. La pareja estaba súper romanticona, agarrados, abrazándose y como es este momento, beso. Estoy in love. Keren Bursin y Hande Bursin son pillados dándose un beso. Estoy in love con la temática. Dejadme en comentarios lo que opináis. Bueno, bueno, estoy loca, ¿no? Loquísima. Y se me nota, no digáis que no. ¿Se nota o no se nota? Estoy in love con Senkan Kapimi, segunda temporada. Mirad cómo están de agarraditos, de la mano. Están súper enamorados. Dentro de la serie Senkan Kapimi y fuera de la serie Love is in the Air, segunda temporada. Bueno, bueno, y la cosa no queda así. Aquí, perdón, porque Hande Ertel ha subido esta mañana esta foto de la campaña nocturna y la reacción de Keren Bursin no se ha hecho esperar. Bueno, bueno, ¿cómo está esta pareja de enamorada? Estoy in love. Estoy deseando ver el capítulo del miércoles de Senkan Kapimi. Y aquí tenemos la reacción. Fuego, fuego, ojos de enamorado de Keren Bursin. Bueno, bueno, nunca jamás un emoticono me alegró tanto. Dejadme en comentarios vuestras opiniones. También nos han dejado caer esta imagen y sabemos por ello que están rodando esta mañana. Bueno, chicos y chicas, esto ha sido hoy todo de Senkan Kapimi, Hande Ertel y Keren Bursin. Me despido hasta un próximo vídeo. Chao, chao.